Bueno pues, ahorita estamos en el mercado de Maca. Vamos a saludar en Quichua ya que recién me enseñaron. ¡Ayipunja! 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 ¡Eso! ¡Ayipunja, señora Rosa Choloquinga! ¿Qué vende usted? Caldito de conejo y cuí. Oiga, caldito de conejo y caldo de cuí. Oye, esto es sabrosísimo, vean. ¡Oh, claro! Pues el cuí es una belleza, diga. Mire, por aquí vemos las chompitas, las chalinas, para que las mujercitas y los hombres se vistan y nos sientan fríos. A ver, vamos a preguntarle, ¿más navale? Más navale, la chompa. ¡35 dólares! ¡35 dólares! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal... ¡Pechita Aventura! Bueno amigos, este día he venido a la feria de Maca. Una feria que recién están comenzando pues... Pues es nuevita, hace un mes y medio aproximadamente se construyó este mercado de por aquí y pues hicieron la feria de Maca. Hasta aquí hay una feria de todo, de animales, de legumbres... Miren, aquí vamos a mostrarles que están comprando ya este borreguito. Se van comprando, ¿verdad? Sí. ¿A cómo compró cada uno? A $150 dólares el más grandecito y a $140 dólares el más pequeño. Miren, pues viene ya que me habían invitado, me habían dicho... El Chito Aventura tiene que ir a la inauguración de la feria de Maca. Va a ser una feria grande. No vine a la inauguración ya que no tuve tiempo... Y ahorita he venido... Son las 8 de la mañana y creo que he venido muy de día. Esta feria comienza más temprano, ¿verdad? A las 5 en punto. A las 8 de la mañana ahí ustedes vienen y ven tanto comercio. ¡Qué épico esto! Miren, esta es la lana del borrego, diga. Vea, la lana del borrego que le ha trasquilado. Esto compran al proveedor para hacer las prendas de vestir, ¿cierto? Sí. Esa es. También compran lana negra, me dice. Vea, ¿cómo no? Siempre los comerciantes de comida para que calmen el hambre de la pancita. Vamos por acá a ver qué animales más comercializan en esta feria de Maca. A ver, vemos más borreguitos y más borreguitos por acá. Como les dije, creo que he dormido mucho. He venido muy de día. Esto es más tempranito la feria. Bueno, me imagino que hubo más animales más temprano, ¿verdad? Sí. ¿Qué no más hubo? Disculpa, amigo. Llego, todo clase de animales aquí. Vea, llamas, llamingos, pero eso ya se ha terminado. Me he dormido, caramba. Aquí también comercializan el caldo de borrego un dólar. O sea, el yaguarlocro, ¿verdad? El yaguarlocro, más conocido como el cebollado serrano. Mire, vea. Es el ingenio. Les felicito a la señora que ve la manera posible de cocinar y comercializar su producto. Mire, y vende bien porque con este frío y más lo que están madrugados las personas porque venían a la feria. Queda pepa. Amigos, pasen bien. Bueno, ahora vamos a cruzarnos a la caseta de allá, al Mercado Grande. Ahí dice Clarito Mercado de Maca. Bueno, vamos a cruzar la calle. Bueno, pues ahorita estamos ya en el Mercado de Maca, en la visera, pues. Vamos a saludar en Quichua ya que recién me enseñaron. Vamos a decir buenos días en Quichua. Ajipunja, 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 eso. Bueno, vamos por aquí, se me ríen porque dice este man. ¿Cómo este huevón está hablando en Quichua si no es de aquí? Bueno, vamos a mostrar un poquito más de esta feria. Oiga, está bien. Les felicito que hayan impulsado esta feria ya que sacan sus productos directamente del campo o las personas que realizan esto. y ofrecen a las personas que deseen comprar. Y ya pues con eso hacen la feria aquí mismo. Y ya no se trasladan muy lejos como a La Tacunga o como a Saquisilí. Inclusive a Zumbagua. Aquí mismo hacen sus ferias. Miren, y está muy bien, les felicito. Por aquí vemos las chompitas, las chalinas, para que las mujercitas y los hombres se vistan y nos sientan fríos. A ver, vamos a preguntarle. ¿Más Navale? ¿Más Navale, la chompa? Treinta y cinco. Treinta y cinco dólares. Treinta y cinco dólares. Más Navale, la chalina. Treinta dólares. Treinta dólares, miren. Vamos por acá a ver qué más hay. Por acá vemos más ropa autóctona. O sea, ropa para las mujercitas aquí indígenas que se pongan guapísimas, miren. Y así impacten a los hombres. ¿Sí o sí? Miren, amigos, me ha traído la mirada a esta cocina, pues que está que humea. Vamos a ver, me imagino que hay algo sabroso aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí, madre? Cuénteme. Caldito de borrego. Caldito de borrego, miren. Uh, este caldo es sabroso de la carne de borrego. Esta es la guatita, ¿no? Sí. El ingrediente especial, la pancita de la vaca, ¿cierto? Y aquí tenemos el cafecito y acá tenemos el caldo de mondongo. O sea, el caldo de la cabeza de borrego, miren. Ahí vemos una cabeza de borrego. Esto es lo sabroso de la comida que aquí se deleita la gente, pero sin pensar. A veces compran y se alimentan a full. Vamos a acercarnos por acá a Jipunja, señora Rosa Choloquinga. ¿Qué vende usted? Jipunja, caldito de conejo y caldo de cuy. Oiga, caldito de conejo y caldo de cuy. Oiga, esto es sabrosísimo, vea. Oh, claro. Pegarse una cuyadita es sabroso, ¿cierto? Miren, vamos por acá a ver qué más hay. Pues aquí tenemos el pescadito frito, la rica y deliciosa empanada. ¿A cómo cuesta? Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. A cinco empanadas, un dólar. Y el pescadito, con arroz, un dólar. ¿A cómo costaba el caldo de conejo y cuy? Vea, baratísimo. No les había dicho. El caldo de cuy y de conejo cuesta un dólar setenta y cinco centavos. Baratísimo. Barato, papá, claro. Ajimicui. Ajimicui. No se agueven, digan algo. Bueno, bueno, miren, estoy contento que estoy aprendiendo un poquito de quichu y eso es lo que también me gusta. Hay que ser bilingüe en este Ecuador, ¿verdad? Y acá tenemos el zambos, ¿verdad? La cebollita. Esto le da un sazón riquísimo a los estofados y también a los caldos, ¿no? Miren, aquí en esta feria hay de todo. Todo mezcladito para que ustedes vengan y compren. Esto es directamente del productor al consumidor, ¿cierto? No hay intermediarios. Vea. Eso es bueno. Bueno, aquí tenemos la habita. Mira, así es la habita para quienes no conozcan. La habita es buenísimo. Tiene bastante fósforo cuando haba un caldito, vea, sabroso. Así es la habita, miren, luego de sacar de la cáscara. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La papita. A ver, quiero ver la papita. A ver. A ver, por acá está la papa, me dice mi amigo Luchito. A ver, aquí está la papa, miren. ¿Qué papa es esta madre? Cuéntemelo. Vea, esta es la papa leona negra. También es rica, ¿verdad? Para hacer un caldo. Queda riquísimo. Como directamente del productor hacia el consumidor. A ver, aquí no hay intermediarios. Aquí usted compra un poco más barato, ¿cierto? Esa es. Bueno, alguna gente como que se ahueva de conversar, viendo las cámaras, pero bueno. Lo bonito es que a uno lo reciben con humildad. Eso es lo bueno. Bueno, amigos. Cabe mencionar que los días miércoles aquí venden estos productos. La gente indígena aquí en la feria o en el mercado de Maca. Cuando ustedes quieran comprar más barato, pues vénganse para acá. O cuando estén pasando desde el Cantón La Taconga hacia el Cantón La Maná. Plata un ratito y compran lo que ustedes deseen y a un precio cómodo. Bueno, voy a mostrarles que también aquí venden cosas foráneas. O sea, cosas de afuera. También venden el arroz que viene de la costa. La panela. Venden el fideíto que está por acá. Vemos la harina. O sea, aquí hay de todos. La gente local ofrece sus productos a la gente de afuera. Y la gente de afuera también traen los productos acá para las personas que viven aquí. Bueno, aquí tenemos a las personitas que están que se alimentan. A ver, buen provecho. ¡Ajimikui! 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 Bueno, por ahí vemos más comida, más comida. Pues, a mí en lo particular me ha llamado la atención y voy a comer el caldito de cuy. Bueno, la señora Rosa Choloquinga que vende aquí el caldito de cuy y de conejo. Es la única, ¿verdad? Entonces voy a hacer el gasto acá. Voy a probar qué tal está ese caldito de cuy. A pesar que es vitamínico, eso sirva el sabido. Pues aquí está. A ver, vamos a acomodarnos para ver si comemos, ¿ya? A ver, ahí está ese cuy hirviéndose, caramba. Vea, sí está hirviendo, ¿no? Recién hechito, ¿cierto? Vea, me va a dar la patita. O el bracito. Ya, pierna. Póngale la pierna, madre. Póngale la pierna. Y con esa papita que le da el complemento sabroso. Y el caldo, no mucha papa, madre. Menos la papita. Eso, más caldito. Eso quiero... Por ahí está bien. Por ahí está bien. Esa es. A ver, vamos a ver cómo lo acomodamos porque no hay mesitos por aquí. Oigan, les comento que hay gente amable también. Gente que sea hueva y gente amable. Me dicen, mi cuy, mi cuy. ¿Qué quiere decir mi cuy, mi cuy? Coma. Eh, coma, coma, dice, caramba. A ver, buen provecho. Bueno, amigos, que estamos aquí ya con nuestro caldito de cuy. Está frío el sector. Qué frío, ¿no? Vamos a sacarnos de aquí nuestro dron. Y vamos a calentarnos con este caldito de cuy. Que es una sabrosura. Pues, ya me pegó unas dos cucharadas y me gustó mucho. Aquí el señor muy amablemente nos ha dado un cabecito también. Bueno, así que vamos a dar el primer cucharazo. Uy, está rico este caldo. Está rico, ¿verdad? Este caldo aquí lo comen comúnmente. O sea, es el plato preferido de aquí de la gente indígena de Cotopaxi, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está la piernita que me dio la señora. Miren. Está rico, oigan. Está sabroso. Bueno, en algunos lados el cuy no come. En la costa no lo comen. Pero aquí en la sierra esto es buenísimo. Yo antes no comía el cuy, pero ahora ya me gusta, ¿no? Sí, sí como. De hecho, todas las comidas que del asiero, de la costa, yo lo pruebo y me gustan. Bueno, aquí está la papa. La papa leona blanca. Nace el cuycito y a los tres meses ustedes ya pueden ya asarlo, hacerle caldo, ¿verdad? O sea, miren, es un roedor que rápido, rápido se lo puede comer. Claro. Esto se alimenta de pura hierba, me dice don Carlico. Aquí no le dan balanceado, ¿verdad? No. Porque en la ciudad le dan balanceado. Sí. Aquí es netamente con hierba. ¿Qué hierba le dan los cuyos? Todas hierbas las malas hierbas. Ah, mira, comen de todo, más la hierba, alfalfa también, ¿verdad? Sí. De todo, todo como el cuycito. ¿Qué? ¿Ahorita fresca para gastritis en la mazena? También comen col. Ah. También comen col. Ah, ya, le dan hoja de cebolla, le dan hoja de col. O sea, que este cuy que me estoy pegando ahorita es un cuy más vitamínico de lo que es. O sea, un cuy, digamos, cuy vegano. Es un cuy natural. Bueno, voy a mostrarles cómo es la carne, miren. La carne es blanca. Miren, así está. Y así va quedando porque ya lo voy a terminar la piernita. Callagama, callagama. Callagama, callagama hasta mañana. Yuchipuncha dice que es hasta la otra semana. Machicuna, mamacuna. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No sin antes solicitarles que se suscriban a este, su canal. Pechita Aventura. Dejen su like y suscríbanse a Pechita Aventura para que hagan más videos. Ecuador, esa es mi pequeño aventurero. También síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Para así poder llevarles más videos, viajes y comidas deliciosas a sus pantallas. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Hasta la vista, amigos! ¡Uh! Gracias por ver el video.